Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los trastornos en la menstruación. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. A través de muchos años, muchos, muchos años, ya son como 17 años ayudando a personas a bajar de peso, sobre todo a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene mucha más dificultad para bajar de peso que el hombre. De hecho dentro del sistema NaturalSlim, pues aproximadamente como el 15% son hombres y el 85% son mujeres. Los hombres nosotros, los hombres bajamos de peso rápido, rapidísimo y sin muchos problemas. El caso de la mujer es bastante distinto porque la mujer tiene un sistema hormonal bastante más complejo. Es un cuerpo diseñado para la fecundación, para garantizar que la raza continúe existiendo y que haya reproducción y el sistema hormonal de la mujer es muy complejo comparado con el del hombre. Por lo tanto, a una mujer siempre le da bastante más trabajo bajar de peso, adelgazar que a un hombre porque hay unos factores hormonales que no tiene el hombre. Una de las cosas que más se nota en muchas mujeres es que tienen trastornos en la menstruación y esto le pasa tanto a la mujer obesa como a la mujer delgada. ¿En qué se reflejan esos trastornos a la menstruación? Pues se refleja en una menstruación muy dolorosa, en una menstruación que viene irregular, o sea que no viene a la fecha que tiene que venir o se desaparece o luego cuando finalmente viene, viene con muchos coágulos y mucho dolor, ¿no? Hay mujeres que de hecho pasan uno o dos y a veces hasta tres días inhabilitadas en el mes porque en esos días de la menstruación el dolor es tan y tan intenso que simple y sencillamente no pueden funcionar y tienen que estar usando analgésicos, que se yo, aspirina, Tilenol, lo que sea para tratar de parar el dolor y poder continuar la vida, ¿no? Entonces voy a explicar un momentito que tiene que ver eso con el metabolismo. De hecho una de las cosas como mencionaba que más nosotros vemos dentro de los NaturalSlim es que nos llega una persona, una mujer y cuando se le hace el listado, un inventario para ver las condiciones de su cuerpo y que tratamientos está haciendo y que cosas ha tratado, pues muchas, muchas veces viene el tema de que tiene un trastorno en la menstruación. Podríamos empezar por explicar ¿Qué es la menstruación? O sea, la menstruación es el proceso en el cual el útero, el útero de una mujer es algo así, ¿no? Es una cavidad, ¿no? Y acá hay unos huevitos que son lo que son la ovulación, que son el mismo huevito que cuando baja, se encuentra con la esperma, queda fecundado y entonces el huevito se pega aquí y ahí nace un bebé, ¿no? Cuando la mujer no queda fecundada, ya sea porque no lo está buscando o por la razón que sea, el cuerpo tiene que disponer, eliminar todo ese tejido que estaba en la pared, ¿no? Y ahí sobreviene la menstruación, la menstruación es una forma que tiene el cuerpo de eliminar todo el tejido de la pared del útero que no se utilizó, no se utilizó porque no quedó fecundado y viene un nuevo ciclo para el próximo mes, ¿no? Así que el ciclo se repite mes a mes. Generalmente la menstruación es un ciclo de 28 a 30 días, en la mayoría de las mujeres como 28 días, ¿no? Este, pero básicamente es un ciclo que cuando el cuerpo está en buen estado y el metabolismo está bien y la mujer no tiene problemas hormonales, es un ciclo sin dolor, es un ciclo que no duele, que puede ser un poco molestoso, pero no necesariamente es inhabilitante o una cosa que la mujer tenga que quedarse en la casa y no pueda trabajar ni nada. Cuando hay un trastorno en la menstruación, la razón para esto y sé que es la razón, porque nosotros hemos visto miles y miles de casos de mujeres que al entrar al sistema NaturalSlim a bajar de peso, no solamente bajan de peso, se les regula la menstruación y se les regula al punto de que antes tenían mucho dolor y ahora no les duele, antes tenían coágulos, ahora no tienen coágulos, antes eran completamente irregular y ahora vienen como un reloj cada 28 días, tienen su menstruación sin ningún tipo de problema. Inclusive hay muchas mujeres mujeres que no pueden quedar fecundadas, no pueden tener un bebé porque tienen un trastorno de la menstruación y una vez que se les regula el trastorno de la menstruación, al mejorar el metabolismo quedan inmediatamente preñadas, encintas, fecundadas ¿no? Nosotros los vemos en NaturalSlim todo el tiempo. Nos llevan inclusive señoras que están casadas, están yendo un médico especialista en fecundación, están hablándole de bebés en probeta y de todo ese tipo de cosas y tan pronto esa señora baja de peso, se regula la menstruación y queda encintas. Entonces ¿Qué causa el trastorno de la menstruación? Pues principalmente lo que pasa es que cuando el cuerpo está gordito, el cuerpo de una mujer, la grasa, la grasa, es una sustancia que parece que está muerta pero en realidad está viva, la grasa está viva hormonal y metabólicamente. La grasa se hace efecto de una enzima que se llama aromatase, esa enzima aromatase que todos nosotros la tenemos, es una enzima que actúa sobre la grasa y convierte la grasa en estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina, de hecho lo que causa la menstruación en la mujer, la señal para menstruar es el estrógeno ¿no? Pero el cuerpo necesita estrógeno y necesita progesterona, necesita las dos. Por ejemplo dentro de los NaturalSlim nosotros usamos una crema de progesterona que se llama Fem Balance, la progesterona es milagrosa para la mujer, porque es una crema que se pone en la piel, pero básicamente contrarresta el exceso de estrógeno. Una de las cosas que hacemos es tratar de ayudar a la mujer con progesterona, la progesterona es milagrosa porque empieza inclusive a bajarle el área abdominal a una mujer ¿no?, pero la grasa se aromatiza y cuando se aromatiza se convierte en estrógeno. Cuando hay un exceso de estrógeno y no hay suficiente progesterona para balancearlo, el sistema se descuadra, cuando el sistema se descuadra y se desbalancea entonces vienen los trastornos en la menstruación. Así que una de las razones del trastorno en la menstruación es que la mujer tiene demasiada grasa, cuando esta mujer empieza a adelgazar ya no hay tanta grasa, al no haber tanta grasa no hay tanto estrógeno, al no haber tanto estrógeno regresa el balance entre el estrógeno y la progesterona y la mujer se la acaba la menstruación es extraña. Ahora, además del problema del exceso de grasa debe usted saber que el estrógeno y la progesterona y la testosterona, la testosterona es una hormona que se relaciona con lo masculino, pero todas las mujeres tienen testosterona, de hecho lo que le da el deseo sexual a una mujer y le tienen libido, el deseo de tener sexualidad, sexo, es la testosterona. Cuando una mujer está muy bajita de testosterona, que ella por si producen poquito, pues pierde deseo en su pareja sexual. Cuando una mujer tiene exceso de estrógeno, pues va a tener exceso de grasa porque el estrógeno engorda, también va a tener muy poca progesterona que también da deseo sexual y va a tener muy poco interés sexual, más tener la menstruación toda irregular. ¿Qué pasa? Que debe usted saber que el estrógeno, la progesterona y la testosterona son hormonas, pero todas estas 3 hormonas, todas las todas son proteínas, como decir la carne, las hormonas son proteínas. La proteína cuando la azúcar sube, cuando la azúcar sube para usted engordar necesita mucha glucosa, usted no puede engordar si no tiene mucha glucosa en el cuerpo. Cuando usted come exceso de carbohidratos va a haber mucha glucosa. El exceso de glucosa se une a las proteínas y crea lo que llaman glicación, que es que destruye la proteína, por lo tanto destruye las hormonas. Así que muchas de las hormonas que regulan la menstruación han sido destruidas por la misma glucosa que le está creando la grasa. O sea que por eso que una mujer cuando adelgaza baja el montón de glucosa, ya no se están destruyendo las proteínas que se llaman hormonas, que son las que regulan la menstruación, tampoco tiene exceso de grasa que es lo que se convierte en estrógeno y de momento la menstruación se regula. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.